Necesito una partida ¡Eso! ¡Tarona! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, muy bien ¡Esa! Te hizo todo el quinto, viste La partida Bueno, vamos a arrancar entonces a ver con algo que tengo por acá ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué color? El marrón Amarillo ¡Dalora! ¡Dalora! ¡Con los pies! ¡Con los pies! Soy como mi partner ¡Partner de abuela! Pongo que esta en mi mano y esta en esta mano De acá ¡No! ¡Pará! Voy a empezar Ponte la mano así Voy a agarrar esta en mi mano y esta en tu mano Cerro la mano bien fuerte Mira, hay que soplar Te voy a pedir que abres la mano lentamente ¡Noooo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No lo manco! ¡No, bludo! ¡La boca de la mano! ¡Dos pelotas! Amarilla 1, 2 Cerrá bien fuerte y cuenten conmigo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3 Atención 3 No pierdan la cuenta Si una la llevo a mi bolsillo Si Una a mi mano y esta al bolsillo ¿Cuántas hay en esta mano? Una Una Eso sería matematica Lo que se puede hacer es que hayan 3 ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Cómo lo hace? ¡Es imposible! Y sale el pañuelo Una a mi mano y otra al bolsillo ¿Cuántas hay en la mano? Una Y una Pensé que se había dado cuenta Hay 3 ¡Eeeeh! Voy a ser más lento No se puede hacer Más lento No se puede hacer ¡Una! ¡Una! Se tienen es la runca Hacen una runca Hacen una runca Hacen una runca una runca Para donde Ya se ven en la mano Ya se ven en la mano Se ven en la mano La gente la tuya 3 3 3 2 Vamos a hacer algo Vamos Cari es ella, es ella es ella, si yo me salí como duro perdón, cambiamos de ayudante, el señor Tito va de ayudante no, pero también, escuchá así, como Superman pero así con las cosas desnudate desnudate y hacerlo tirate un paso un guachiturro tiene algo algodón ¿de qué color es? fucsia ¿y en inglés? fucsia ¿qué color? violeta ¿y en inglés? párpura ¿y de qué color es? ¿es subtitulado? ¿el señor tiene hielo a hielo? chíquelo bueno, vamos a arrancar entonces voy a intentar en este pañuelo, violeta, rosa y amarillo viajes de una mano a la otra atención, no se lo pierda vamos a viajar de mi mano izquierda de esta manera automáticamente con un gesto mágico atención de esta mano a esta mano a ver, va si, ya sale el viento cago a ti codo, codo, codo hombro, muñeca viajo ya está ya está pero esa no es la parte más difícil de la magia sino que vuelva vuelve, vuelve, vuelve cuello, cuello, codo, codo muñeca así volvió no, 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 no supuestamente no estoy esperando porque me vas a cagar me vas a cagar teo me vas a cagar teo vamos a intentar nuevamente de esta mano viaja a esta mano yo, codo, 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 codo hombro, hombro, muñeca y si acá no hay nada quiere decir que ya viajaron No te enojes, no te enojes Mata, mata, mata para mi Hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta Le miré la mano y sacó un pañuelo Se lo hizo una mierda ¿No viste lo que hizo? No tiene nómica No tiene nómica ¡El brazo de mentira! ¡Qué onda! Es el que tiene esta torre larga Tiene 7 pesos Vas a elegir dos pañuelos El amarillo y otros Voy a intentar lo siguiente ¿Con cuál empezamos? ¿Con el amarillo o con la otra cosa? A verla Atención Nada por aquí, nada por acá Nada para atrás Un pulmado A otro pulmado Y atención No hay que parpadear Porque Si acá mi asistente sopla El primero desaparece ¡No! Ahora dale Dale Y lo voy a Voy a seguir con el ojo Que dice que La segunda o la tercera es la vencida Pero en este momento Vas a soplar nuevamente Si el sopla se va No Yo sé lo que están pensando ¿Dónde lo quieren? Entonces ¿Dónde viajaron los pañuelos? Viajó a un lugar imposible Nada más y nada menos que a mi boca No No Me está jodiendo Me está jodiendo No No Me está jodiendo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No se si lo están disfrutando o te quieren cagar a trompada No, lo quiero abracer y lo quiero dar trompada Es una cesta así rara ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Hijo de puta! 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 Quiero otro truco Bueno, voy a... Alguien me va a decir alto Yo pasando cartas así me dicen alto ¡Alto! Ahí muy bien, tenéis la carta por favor Ahí es donde dijeron alto, ¿no? ¿Qué carta es? ¡Hijo de puta! 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 ¿Permitime el cigarrillo que tenés? Sí Solamente el cigarrillo Vamos a intentar, dijeron alto la reina ¡Hijo de puta! Porque, por ejemplo, me va a dar el cigarrillo ¡Hijo de puta! Sí, pero, porque yo me corto la chota acá Ay, no chico, no me quemen la casa, por Dios Es mago ¿Qué? ¡No! ¡¿QUÉ?! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No te quemen! ¿Qué está haciendo boludo? ¡Ya está haciendo boludo! ¡No te quemen! ¡No te quemen! ¡¿Qué poca boludo! ¡Es de pañelo! ¡No te quemen! ¡No te quemen! ¡Te juro que si! No, hijo de Alay, boludo Bravo, bravo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Lo que estamos, lo que estamos Hay que dar un abrazo Un aplauso